Sandro, y se llegó el mes de las madres, y ¿sabes qué es lo mejor? Que en Ciudad Enamorada las mamás también se ven. Así es, Juliana, y mamás que nos están viendo a inscribirse del 4 al 14 de mayo porque tenemos un espacio para compartir con ustedes una fecha muy especial, el homenaje a mamá. El premio será que ellas vengan y compartan con nosotros uno de nuestros programas en vivo. Ellas podrán pedir sus canciones favoritas, compartir el espacio en nuestro set y saludar a todos sus seres queridos. Bueno mamás, rapidito a inscribirse en www.telemedellin.tv, tenemos una silla reservada para compartir con usted y homenajear a mamá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hay otras sorpresas. Mamás, www.telemedellin.tv porque en Telemedellín aquí te ves.